Estoy loca por eso, y por eso se me ha dicho loca, imagínate. Pues muy interesante, así que veámoslo. Y bueno, pues aquí es donde vemos que a Paty dice que siempre se le ha tachado de loca por los temas que ella trata. Y Osme le dice, pues de loca no tienes ni un pelo, para nada. Y pues Paty, para ella siempre ha sido una tortura que le digan que está loca. Así que déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre la pregunta que le lanzó Paty a Osme de que si cree que está loca, porque eso es lo que han pensado muchos. Así que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y también no te olvides de seguirme en Instagram como Gusem22. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, se me cuidan.